¿Dónde estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale Estoy hoy aquí para ver si compensa o no compensa La verdad es que llevo muchos días con el pase ya subido Y... y nada, vamos a ver si compensa Tenemos normalmente daba 100.000 de oro Y... algo más Eh... ya sea objetos, cartas y demás Eh... en total eran unos 100.000 de oro Vale, más todo lo que implica los torneos y tal Ahora, como ha cambiado bastante Yo creo que hay menos cofres y hay muchas de estas cartas Que la gente que tenga las cartas al máximo, como es mi caso Aunque tengo el total de cartas de cada carta Pero no tengo el oro suficiente para tener todas al máximo Entonces, yo creo que no compensa Pero vamos a ver, vamos a ver cuánto ahorita da Y... y a ver, porque al final en este caso Eh... me parece a mí que no va a compensar Porque esas cartas se acumulan Y una vez tengas el total, que no lo sé Si te da el... el orito equivalente, como hacía antes En este caso Eh... no hay rayos Ahora que me doy cuenta, no hay rayos Para cambiar las cartas que te tocan Para ver si te dan más... Puntos estelares Han quitado los rayos del pase de batalla Libros... libro de libros Es decir, esto Si no recuerdo mal... Ah, mira, te dan puntitos de esos Y... y un cofre El libro de libros era que podía subir Una carta Este libro añade al instante Las cartas necesarias para mejorar Una carta de cualquier calidad Es decir, en este caso Solo me quedan las de legendarias Y me quedan, por ejemplo Eh... tengo solo 6 de fantasmas reales Si sois de bruja nocturna Se supone que me rellenan las 14 restantes Vamos a probarlo Con la bruja madre Venga Ya dije bruja nocturna Me sube Y ahora Se supone que con esto Una moneda mágica Mejora una carta instantáneamente Sin tener que gastar nada de oro En este caso La bruja madre Y con esto Tengo la bruja madre Al máximo Esto está bien Pero claro El resto Pues... Esto que me da Eh... Añade cartas instantáneas Necesarias para mejorar El libro de cartas Añade instantáneamente Las cartas necesarias Para realizar una mejora Es decir Ah, de carta épica Entiendo Este es de carta épica No, de carta... Ah, vale, sí De carta legendaria De carta épica Esto es para abrir cofres Vale Que eso no lo he utilizado Podría haberlo utilizado Y esto Vale Pues nada chicos Vamos a continuar Ya hemos utilizado Hemos probado el libro de libros Y la moneda esa mágica Así que Ya hemos aprendido una cosa Al menos yo Ya sé que Quiere convertir la recompensa Pues sí Quiere convertir la recompensa En... En orito No... Vamos a hacer... El tonto Ahí está Abrimos esto Yo convertir todo en oro Eso Por supuesto Tokens Los tokens Bueno Los estoy usando Para ayudar a gente Del clan Que por cierto Si queréis meteros Estamos con huecos libres Porque hemos hecho limpieza Aquí lo tenéis Estamos solo 15 Hemos tenido que eliminar A mucha gente Pero bueno Ahí lo tenéis Por si queréis uniros Sin ningún problemita 10.000 de orito más Tenía 101.000 de oro A ver cuánto me... Me da Este pase Yo creo que el oro Va a ser más o menos similar Hay menos rayos Pero te dan más cartas De estas Entonces No sé, no sé Ahí estoy Pensando si sigue O si no Conseguimos más de esto Pues Nada Nos llevamos Nos llevamos el orito Y listo Voy a bajar un poquito El sonido del juego Porque me está Apabullando Ahí está Y... Y listo Comodín Gemitas Bárbaros Duendes Todas cartas Que todavía no tengo Al máximo Me falta orito Normalmente Ya sabéis Que me falta orito Vamos a abrir Más de esto Le he dado sin querer A la línea de abajo Vamos a abrir Yo lo que tengo duda Es lo que os decía antes Si consigues Estas cartas Aquí Si consigues esto Al máximo No, no Si consigues esto al máximo Después te da el oro equivalente En este caso En este vídeo No lo voy a poder Mostrar Pero me gustaría saber Si te da El equivalente En oro Igual que hacen Con las llavecitas De apertura de cofres Si te lo dan La verdad es que Estaría bastante guay A ver A ver Más orito No ves En este caso Pues me da Me da el orito Que ellos consideran Equivalente a esa llave Así que guay Por ahora Yo creo que Si que se va Va a ser equivalente El oro Que recibíamos En el anterior Pase Con lo de ahora Si no tienes Las cartas Al máximo Pues Yo creo que Si que compensa Cogerse Este pase Porque inviertes Muchas De esas cartitas En conseguir Las cartas Necesarias Para la siguiente Mejora Pero En mi caso No creo Que sea rentable Un token Legendario Que no Uh Fichita legendaria Comodín Legendario Perfecto Otra monedita De estas Perfecto Y Y Y Y Y Vamos a ver Creo que no tengo Para mejorar Armas legendarias Próximamente Con ese Comodín Más lo que me De aquí Al final De este pase Creo que no tengo Ninguna Con tres Para usar Esa monedita Que al final Es solo una Tampoco quiero Descubrir Cuanto oro Te dan Por esta Tal Recibimos Ahí un Comodín De legendaria Y más cartitas Otro Comodín Y un libro De libros No Libro de cartas Vamos a ver Vamos a ver Un momento Es más rápido Y conseguimos 117.000 De oro En este pase Conseguimos más oro Este que es Libro de cartas Añade instantáneamente Las cartas necesarias Para realizar Ah De manera común Te dan al final Del pase Uno común Y al principio Te dan uno No Tiene mucha lógica ¿No? Desde mi punto De vista No tiene mucha lógica A ver Vamos ¿Cómo uso Los comodines Estos? No No tengo Comodines Suficientes Informar Tengo Tres Uso Los tres Me quedará Una Es una pena Estaría Bastante Chido Que me Cambiasen Ahora Uno de Un arquero Mágico Por lo que sea Mientras Estamos aquí Pero no va a ser así Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Tengo tokens Legendarios A ver si hay algún Simpático en el clan Que me Que me lo dé Y así También Mostramos La mejora De De esto A ver Solo uno Es suficiente A ver También hay que estar atento No puedo añadir más No tengo más Orito Así que Voy a tener que Quitar Uno No sé cuánto Cuánto orito Tengo 40.000 Sí Vale Pues no puedo No voy a mejorar ninguna Carta Tengo que estar ahí pendiente Y yo creo que Al final son 117.000 De oro Lo que me ha dado Más las cartas Estas Que no sé Si cuando llegues Al máximo A las 5.000 En este caso De las cartas comunes Se podrá Recibir el dinero El oro Equivalente A estas cartas La verdad Luego Te dan los objetos De mejora de cartas Que eso también compensa Desde mi punto de vista Sigue compensando Comprar Sigue compensando Comprar El 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 La verdad Desde mi punto de vista Yo creo que Que sí que puede Rentar Bastante Yo Tan solo por lo De los Mazos Estos Por lo de los Desafíos Que puedas Tal Que por cierto Este lo debería De jugar Hoy Porque si no Ojito Yo creo que sí que puede Rentar Así que nada Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Que hayáis aprendido Algo más de Clash Royale Que es bastante necesario Con estas últimas Actualizaciones Creo que puede Rentar Y nada Espero que Me veáis Me recomendáis a vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis